¿Quiere tomar clases en Cabrillo pero no sabe por dónde empezar? Regístrese con la ayuda de nuestro equipo de soporte técnico bilingüe en la Feria Comunitaria de Inscripción. Obtenga un certificado de trabajador de salud, aplicaciones informáticas y tecnología empresarial, artes culinarias y hotelería, soldadura, construcción, además de clases de inglés. Eso y más información será disponible en persona. La Feria Comunitaria de Inscripción será el 10 de agosto en nuestro plantel de Watsonville. Hay clases para todos y la mayoría son gratis o de bajo costo.